Bienvenidos al videoblog de Academia 4x4 En este canal encontrarán un montón de videos con un montón de cosas que hicimos hace mucho tiempo Pero también encontrarán todo el contenido nuevo que estamos generando El contenido nuevo que estamos generando tiene el propósito de fortalecer el 4x4 como una disciplina seria en este país Aportar un poquito de elementos teóricos, de conceptos Hay un tema vital para mi y es matar todos los mitos y leyendas y cuentos chimbos de la gente Entonces trabajaremos muy fuerte en esto No crean que se van a volver expertos viendo videos en Youtube ni nada por el estilo Pero esta información estoy seguro que vale la pena y estoy seguro que les va a poner ideas en la cabeza Que cuando salgan a campo van a tener valor y van a cobrar sentido Y les van a ayudar a hacer las cosas un poquito mejor Entender por qué pasa todo lo que pasa Entender por qué los carros se comportan como se comportan Y entender las dinámicas del 4x4 El 4x4 desde un punto de vista muy reflexivo Entonces pues nada Si llegaron a acá me imagino que es porque están suscritos Si no están suscritos suscríbanse Compartan los videos Y espero que esto les guste Estoy seguro que las guste Que es así 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 Así